¡Hey, hey, hey! ¿Qué rollo, compañeros? ¿Cómo están? Pues aquí andamos nuevamente. Espero y se encuentren muy bien todos y cada uno de ustedes. Yo, en lo personal, pues muy, muy, muy feliz, la verdad, de andar retomando por aquí en el canal de tutoriales de las corte y teclas Benja Núñez. Como saben, pues ya tenemos ratillos de subir tutoriales y andamos retomando así para que estén, ¿cómo se dice? Avisados, el pendiente. En esta ocasión les voy a compartir la chimichanga, esta bonita cumbia que anda pegando machín, esta tendencia en TikTok, por ahí, señores. Por ahí vamos a darle con este bonito tutorial, cabe decir que siempre lo menciono, tal y como se los voy a dar en demostración a continuación. Así lo van a aprender, perdón, ¿sale? Vamos a darle, señores, ya andamos retomando para que estén bien a pendiente de los tutoriales. Bendiciones para todos, un fuerte abrazo y seguimos con los tutoriales, señores. ¡Ánimo! Bueno, viejores, pues sí, cabe decir realmente que la parte de aquí, bueno, antes de que diga, no hay venga, pero creo que llevo puras octavadas ahí. Ok, cabe decir, ¿no? Llevo octavadas, pero le quise agregar aquí para que se haga un poquito más fácil las terceritas, ¿sale? Ahorita vamos a ver a continuación todo eso, así que vamos a iniciar el tono de Fa. El tono de Fa originalmente, ¿sale? Como está grabada. Ok, entonces, vamos a iniciar en La, en grados y luego Do, y lo vamos a tocar dos veces aquí en Fa, sale Fa y La, en terceras. Ok, entonces, y lo vamos a hacer es, y luego igual, uno y dos, Do y Fa, y caemos dos veces en La y Do. Ok, entonces, y luego es la figurita en grados, la tercera figurita, la primera es esta, la segunda es, y la tercera es Fa, y luego La, y subimos a Si de Mol, y Re, y luego La y Do, y luego Sol y Si de Mol, ¿sale? Despacito todo junto, y después de ahí sigue la figurita que es, ya para segunda, que es Sol y luego Do, y vamos a caer a terceras, que es Mi y Sol, dos veces, ¿sale? Es, y la segunda figurita es Do y Mi, ¿sí? La segunda es, y la tercera es, Mi y Fa. Y caemos así a Mol y Re, ¿ok? Entonces, en la parte para segunda es, y caemos hasta arriba, sale La y Do, Sol y Si de Mol, y Fa, en terceras. Ok, entonces, hasta ahí vamos. Se repite todo lo que les acabo de enseñar ahorita, se repite dos veces. Perdón. Y ahí vamos con otra partejita en octavas, la que les comentaba ahorita. Aquí, si jugamos con octavas, que es Re y Re, y Do y Do, es. Uno y uno, ¿sale? Y pisamos otra vez Do, cuando paramos aquí en Do, pisamos otra vez Es. Y otra vez Do. Luego Re. Aquí en esta partecita es donde les decía. Ahí va puras octavadas, pero como yo se las di en demostraciones. Entonces, hasta ahí, y luego vamos a hacer en tercera, sale, que es La y Do, Si de Mol, Do, Si de Mol, y aquí La y Do, Sol y Si de Mol, ¿sale? Y la otra figurita es Si de Mol y Do. Y aquí caemos en Sol y Es esta partidita para segunda. Es. Sale, es. Ok, esa partidita entonces. Pueden acabar en terceras o agregarle el Fa acá abajo, invertido. Cabe decir algo muy importante, señores. Esa partidita va en puras octavas. Cabe decir algo muy importante. Ahí pueden hacerlo en grados para las personas que se les complique la digitación en octavas. ¿Sale? Así de fácil, señores. Pues así va. En lentón dice. Vamos. Bueno. ¡Gracias! Ya para que lo practiquen viejones Así terminamos señores con esta bonita cumbia La chimichanga por ahí Si les gustó dejen su valioso like y su comentario Si les gustó y sirvió Mi forma de explicar también Esta bonita cumbia que anda pegando machín Entonces pues nada Hagan sus peticiones señores En los comentarios Fuerte abrazo para todos Y pues gracias por el apoyo señores Vamos a seguir aquí apoyando con más de todo corazón Para todos ustedes En el canal de Tutoriales a corredor de teclas Bendiciones por todos ustedes Sus familiares, sus familias Señores, ahí estamos a la orden, ánimo